Como latino me encanta enseñar nuestra cultura, me encanta enseñar la riqueza de donde venimos, de la tierra de donde somos, la comida que comemos, los colores que usamos. Mi nombre es Federico, yo soy artista aquí, soy pintor, diseñador, muralista aquí en Washington, D.C. Yo estoy súper inspirado por el arte indígena, pre-colombino, y lo vas a ver allá en mi arte, arte maya, arte de los incas, de los indígenas de aquí, de los Estados Unidos. Pienso que mi pincel está guiado por la naturaleza. Para mí el estudio está en todas partes. Yo tengo un cuarto en mi casa donde trabajo, pero me encanta más estar allá afuera pintando con una comida o con un mural con unos amigos. Cuando yo estoy dibujando, para mí es como un ejercicio. Por ejemplo, si tengo un logo, una pintura que tengo que hacer, trato de dibujar primero, como unos minutos, solo para despertarme, para abrir las ideas. Aquí estoy enseñando unas técnicas que tengo yo, que me encanta usar y que son muy fáciles para hacer en tu casa, ¿no? No necesita mucho, solo una brocha y una tinta negra, un papel, ¿no? O se puede ir a la tienda de arte y comprar unas cositas que no valen mucho para hacer su propio grabado. Yo siento que es muy importante ser versátil y usar muchas técnicas y muchos materiales, ¿no? Entre la brocha y el aerosol o serigrafía o grabados, hasta tomar sus propias fotos o editar un video. Sigue creciendo, sigue creando. No paras de crear, porque cuando uno va creando, va como descubriendo, ¿no? Va encontrando nuevas técnicas. Yo creo que es mejor tener un mural bien colorido, bien pintado, en vez de tener una pared vacía, ¿no? Sin nada. Y eso inspira a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!